Hola, 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 mi gente y mi people, ¿cómo van? ¿qué hacen? Hello, hello, mi gente y mi people. Amigos, Diego González, vamos a reaccionar a una parte llamada a los novios, a antes de darle la cabeza. Sí, me estaba dando la cabeza. ¿Por qué? Porque no se están suscribiendo, amigos. Suscríbanse para que no le des la cabeza. Muchos likes para que no le des la cabeza. Coméntenos para que no le des la cabeza. ¿No? Manipulador. Vamos a reaccionar a Diego González y a los novios en este preciso instante. Let's go. Go, go, go. ¿Qué? Cambia. Para que en televisión no se rato. No digas si son obvio. La juventud. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Cuando no se casa. Yo de novio decía, me la quería comer a besos. Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? Me acuerdo cuando fue a pedir la mano. Señor, vengo a pedir la mano de su hija. Dijo, bueno, ¿y usted ya tiene dónde meterla? Dijo, no, por eso me quiero casar. ¿Te la entendiste antes de que de radio? Se ríe. Qué bien, eso es todo. ¿Cuánto gana usted? Mil pesos al mes. Señor, eso no alcanza ni para el papel de baño de mi hija. Es algo enojado yo. Me detiene en la puerta. Dice, ¿qué te dijo mi padre? Dijo, que eres una cagona. ¿Cómo cambian las cosas de novios y casados? Estábamos platicando en la puerta de la casa. Ya era muy tarde. El suegro se asoma por la ventana y dijo, oye, Leti, Leti. ¿No se le hace que es hora de irse ya a meter a la cama? Es lo que le digo, pero no quiere ir. Se casa uno y la cosa es que pasa. Pregunta uno, ¿cómo nos va a ir? Dicen que el matrimonio es como un estado de sitio. Los que están afuera se quieren meter y los que están adentro no sabrían cómo salir. Pero la noche de luna de miel es impresionante. Bonita. Matrimonio recién casados. Primer noche de luna de miel. Están en la suite nupcial. La muchacha se había hecho una bata de franela desde aquí hasta el suelo con encaje. Como le platicaron que había mucho encaje, le puso por todos lados. El novio no. El novio se compró una tanga de esas de hilo dental. Estas cosas, ¿verdad? Qué raras. Se las pone uno y... Caminas como pingüinos. Me han platicado. Le han dicho. La tanga era color gris. Con trompita de elefante. Gracias. Con trompita de elefante. Esto para hacerle... El novio le dice a la novia, mi amor, prepárate. No te la vas a acabar. Se metía al baño. La novia se quita el vestido de novia. Se pone la bata de franela desde aquí hasta el suelo. Que ella se hizo con sus propias manitas para su primer noche de luna de miel. El joven en el baño se quita el frac donde cayera. Normalmente rentado. No te importa. Agarró la tanga de hilo dental y... No, parece un otarsán con su cuchillo. ¿A poco no andas así? Agarró. Cogió su loción en spray. Por si me besa. Por si me abraza. Por si se pasa. Por si las moscas. Salió del baño bailándole muy sexy a la chica. Chifín de él ahí. ¡Pum! ¡Tarará! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Y ve a la chica con la bata de franela. Oye. Le mató las ganas. ¡Ah! ¿Y esa bata mata pasiones? ¿Qué? Y ella dijo. Yo la hice. ¿No te gusta? Pues sí, está bonita. Pero no traes algo así más sensualón. ¿Un baby doll? ¿Un liguero? ¿Un qué? ¿Un liguero? ¿No? ¿Qué? ¿Tu mamá no platicó contigo? ¿De qué? Ay, qué pecado. ¿No te digo que... cañangas, ñangas? Ñingo, ñiñingo. ¿Y el mololón, güita? No. ¿Y les nos nos? ¿No te hicieron ninguna despedida de soltera? ¿Sí con el payaso Bobitas? ¿No te dijo tu mamá que cumplieras como esposa? Pues si quieres, te hago de cenar. Cenar ahorita. Mira, te lo voy a explicar a grosso modo. Lo tuyito es la cárcel y lo miguito es el preso. ¿El preso? ¿Dónde tiene que estar el preso? Pues en la cárcel. Pues vente, hay que encerrarlo. Agarra el tipo este y... La chica parecía al Coque Moniz, un cantante de México que siempre está sonriendo. La otra parte de mí, la mitad de mi amor, mi complemento. Oh. El tipo como en las películas. Prende un cigarro, no sé para qué, pero siempre prende un cigarro en las películas después de hacer el amor. La chica a los 15 minutos en el hombro, mi amor. Chiquito. Pichoncito cosita. El tipo, ¿qué pasa mi amor? Si el preso anda suelto. Hay que meterlo a la cárcel. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene razón. Tiene el cigarro, se pone de pie y... La chica se fue a Orbit, andaba en los anillos de Saturno. La mujer... El... El muchachón... Se relajó porque es normal. Esto es amor y paz. Se relaja la gente. De esas veces que el colchón como que se empieza a hundir. La chica a los 15 minutos en el hombro, mi amor. Chiquichuncito cosita. Viejo. ¿Qué pasó, mi amor? Si el preso anda fugitivo. Está en la lista de los más buscados. Ocurrió así. Hay que encerrarlo. Se levanta el tipo, igualito que mis hijos en la mañana cuando los mando a la escuela. Las piernas de potrillo recién nacidos, ¿no? Quisiera uno como macho tener las rodillas de gallina para atrás, así para aguantar más tiempo. Se puso frente a la chica y haciendo un esfuerzo sobrehumano... En esos momentos uno se siente tan mal que dice... No me falles, amiguito. Redobló esfuerzos y... La mujer se salió de la Vía Láctea. Andaba flotando. Y el hombre no se relajó, ¡se murió! A la mujer se salió de la cama. De esas veces que la almohada se te graba en el cachete... Y la mujer. Y la chica a los 15 minutos en el hombro me amó. ¿Cómo? Chiquichun. Bichoncito cosita. Viejo. ¿Qué? ¿Qué? El preso anda suelto, hay que encerrarlo Dijo, oye, pues si no es cadena perpetua Ay, no, no, no Cadena perpetua No puedo Amigos, todo mi gente y people No olviden suscribirse, déjenle like, comentenos Si tú te lo quieres que reaccionemos Esto estuvo muy bueno Muchísimas gracias a las personas que no lo recomendaron Que hace rato me estaban diciendo, hey, los novios, los novios Sí, está muy genial Súper genial, estamos hablando en vivo Chao, chicos